¡Hola mis niños favoritos! Oye, ¿sabéis lo que celebramos hoy? Es el día de... A ver si lo adivináis... ¡22 de noviembre! ¡Zona de los músicos! ¡Santa Cecilia! ¡Exacto! Es el día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Y aquí, en nuestro cole, hemos hecho muchas actividades diferentes, musicales. Vais a ver que hemos cantado, hemos hecho percusión, hemos bailado... Y millones y millones de cosas más con cantantes que seguro vais a conocer. Así que, atentos a ver si os suena alguno. ¡Renueves tú! ¡Se mueven todos! ¡Vibra de emoción! ¡Es pura diversión! ¡Renueves tú! ¡Se mueven todos! ¡Vibra de emoción! ¡Es pura diversión! ¡Ven! ¡Es hora de moverte conmigo! ¡Voy juntos lo podremos lograr! ¡Enciénete ya! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La música es la mejor manera de liberar sus ideas. La música es todo para mí. La música éxica es lo mejor para nosotros. La música es especial para la comunidad. La música es vida. La música es pasión, felicidad y amor. Música Me quedará la música allá. Se trata de la música, despierta ya. Que en la vida la música suma en las clases. Que Dios guarda la música y su intensidad. Te dará la música cuando no haya quien amar. La música, la música está en nosotros. Aquí hay música. Ayuda a querer música. Y así sucesivamente, desde que nacemos hasta que nos hacemos mayores. Así que vamos a intentar ser nosotros mismos con la música. ¿Por qué? Porque la música va en nosotros. ¡Viva la música! ¡Viva! 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 ¡Viva!